El gobierno de la Ciudad de México continúa con la modernización del transporte público de la capital. Por ello, se dio el banderazo de salida de la nueva empresa Movin Aragón, la cual reemplazará las rutas 58 y 88 para dar paso a nuevas unidades de transporte. Debemos de tener en cuenta que hay 323 viejos microbuses que serán chatarrizados y sustituidos por 86 nuevos autobuses y 10 vagonetas. Este nuevo cambio en las rutas de transporte público al norte de la ciudad beneficiará alrededor de 50 mil personas, principalmente de las alcaldías Gustavo Amadero, Venustiano Carranza y parte de la Cuauhtémoc, para lo cual se aportaron 450 mil pesos por cada microbús chatarrizado. Con esos 450 mil pesos por unidad, el gobierno de la Ciudad de México aportó 145 millones de pesos para pagar la fabricación y la puesta en servicio de las unidades y la empresa por su parte accede a un crédito donde seguirá pagando lo que falte del valor del total de las unidades. Esta nueva empresa se suma a la operación con la tarjeta de movilidad integrada, pues cuentan con el sistema de cobro, de igual modo que lo hacen el Metro, Metrobús, Trollebus o el RETP. Además, están equipadas con GPS, cámaras de videovigilancia y sensores digitales de conteo de pasajeros. Estas unidades están equipadas con GPS que están conectados a su vez con centros de monitoreo en materia de seguridad y esto es importante también porque en estos años se redujo muchísimo la inseguridad en el transporte público de la Ciudad de México como entre un 60-70% más o menos. Por otro lado, a partir de la consolidación de Movin y la sustitución de microbuses, 180 trabajadores serán beneficiados al integrarse a un esquema de empleo formal, por lo que contarán con un salario, prestaciones y seguridad social y a decir de ellos, les ayudará a brindar un mejor servicio. Pues más que nada la seguridad y las prestaciones que no teníamos en nada, no había ni una seguridad aquí en esos microbuses, nada había. Ahora, ahorita ya la mayoría estamos grandes ya de operadores y ya hay una prestación, entonces es un buen cambio. Damos un mejor servicio desde el momento que traemos una unidad nueva y hacia los usuarios, pues ya hay más capacidad para más usuarios y pues la verdad es que ya los microbuses pues ya habían dado lo que tenían que haber dado. Este nuevo servicio zonal constará de 11 recorridos en Gustavo Amadero, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc y correrán de Metro Santanita a Cine, Sonora y Vergel, Metro Santanita a San Felipe, Metro Potrero a Gertrud y Sánchez, Metro Potrero a Metro Eduardo Molina, Carretones a Canal del Norte, Metro San Lázaro a Valle de Aragón y Musquis, Metro San Lázaro a Valle de Guadalupe y Musquis, Pino Suárez a Metro Impulsora, Metro Balbuena a Metro Impulsora, Metro Aeropuerto a Esmeralda y Metro Aeropuerto a Metro Río de los Remedios. El gobierno de la Ciudad de México espera que a lo largo del año se llegue a por lo menos 4.000 unidades chatarrizadas y la operación de microbuses sea cada vez menor. Con imágenes de Felipe Rodríguez, Jesús Arias, Informe Capital.